Noche de paz Noche de amor Todo duerme en derredo Entre los astros que esparcen su luz Ella anunciando al niñito Jesús Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de paz Noche de paz Noche de paz Noche de amor Oye humilde y fiel pastor Coros celestes que anuncian salvo Gracias y gloria en gran plenitud Por nuestro buen redentor Por nuestro buen redentor Noche de paz Noche de paz Noche de amor Ven que bello resplandor Luz en el rostro del niño Jesús En el pesebre del mundo La luz Astro de eterno pulgar Astro de eterno pulgar Astro de eterno pulgar Astro de eterno pulgar Noche de paz Gracias.